¡Buenos días! ¡Buenos días! Mejor súbete enfrente. ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? Estoy bien. Iré a una entrevista. ¿Entrevista de trabajo? Así es. Entiendo. Si te hubieras dado cuenta que era yo, no hubiera subido. No. ¿Pero por qué actúas así, Bajar? ¿Acaso hice algo que te molestara? Dime. No es eso. Yo estoy cansada. Estuve estudiando toda la noche. Bien, si tú lo dices. ¿Qué mal no ha venido? Debe estar ocupado. ¿Sabes algo de él? No. ¿Debería saberlo? ¿Puede cobrarme? Pues, su cambio. Pues, porque ustedes se ven con frecuencia. Creí que sabías. Verad, por favor. Nosotros ya no nos vemos. Como sabría algo. Ya no somos amigos. Pero ustedes... Verad, aquí me bajo. Aún no llegamos. No importa. Yo quiero caminar. Claro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. No lo estoy. ¿Qué, no estabas molesta? Kemal, no puedo molestarme. Te extrañé mucho. Te amo demasiado. Yo también te amo mucho, cariño. Pero dime algo. Entonces... Te mentí. ¿Mentiste? ¿Por qué? Bajar. Me asusté. Por primera vez... Tuve mucho miedo. Temía... Que... Pudiera perder tu amor. Te amo demasiado. ¿De verdad? Kemal, yo siento igual. Me alegra verte. Te extrañé. Debo irme. ¿A dónde? Tengo que irme. Bajar, yo te amo. Yo también te amo, Kemal. Pero tengo que irme. Si me amas, ven conmigo. ¿Por qué, Bajar? Te lo diré, Kemal. Te lo diré todo. Si me amas, ven conmigo. Bajar. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bajar. Bajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Bajar. ¿Qué estás haciendo? Pues ya me voy. Qué mal. Tienes que descansar. Estoy bien. Estabas muy ebrio. No estás bien. Estoy bien, no te preocupes. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?